...de dos años pasada. Criaron a sus tres hijos en California del sur. Y en 1987, tras la matación de Donner, se mudó en el norte del condado de Leite. Se dio cuenta de vida en su sueño de jubilación. Eran una simpática pareja de ancianos que se llevaron un hico en todo el barrio. Entra. ¡Gracias!